Luque, el señor de la noche hui, y el señor de la Hola amigo soy yo, vengo llegando de un viaje que la suerte me cambió En busca de posición, para brindarle a mi princesa lo más bello, lo mejor Ella es mi doncella, ella es la mujer más bella Estoy muriendo por verla, entre mis brazos tenerla En su casa, todo lo ronero que se encuentra es su casa Que prenda en el feeling y la miraza Todo lo ronero que se encuentra es sin la ja'o, sin la ja'o, sin la ja'o Tiene más para la party, a la party, a la party Tiene más para la party, DJ, DJ, Tiene más para la party Ustedes son como Japón con la lengua en Hawái Quiero que todas las calles muevan su cuerpo Porque cuando lo voy a hacer, puedo perder el control Siento que me desesperas, Axel te lo pido, nena Quiero darte mi amor, voy a calentarte, quiero darte pasión La niña de la esquina a mi me vuelve loco Con mi cumbia reggaeton yo sí que la provoco Todo el amigo un día yo me sofoco Pero me la estoy ganando poquito a poco Yo soy el gran Saiyajin De la música reggae en español ¡Vamos! El maestro Rochino entrando Y Canisabami me perfecciono ¡Saltando, saltando! Gran Saiyajin De la música reggae El maestro Rochino Y Canisabami me perfecciono ¡Oíste! Toma la que es tuya Toma la que es tuya Toma la que es tuya Agárrala, agárrala, agárrala Eres mal amigo Eres mal amigo, J.K. ¡Luke! Yo soy el señor de la noche Yo soy el señor de la noche Yo soy el señor de la noche Subtitulido por J.K.